Bienvenidos a los servicios informativos de Televisión Egin, hoy es 3 de febrero y comenzamos con el repaso a las noticias más destacadas de hoy. Según comisiones obreras, la única solución para revertir los datos del desempleo es salir cuanto antes de la crisis sanitaria. A partir de junio tendremos datos positivos y un repunte de la actividad, según el sindicato. El Grupo Municipal del Partido Popular propondrá en el Pleno una moción orientada a paliar el desempleo juvenil con una beca en la que el Ayuntamiento actúe como enlace entre empresa y los jóvenes. El Ayuntamiento instalará alrededor de 300 señales informativas en los principales puntos de interés turístico de Egin y Pedanías gracias a una subvención de 24.000 euros. El Grupo Municipal del Partido Popular trabaja para la creación de un plan de vivienda que sirva para mejorar el despoblamiento de las pedanías y barrios con las viviendas municipales en desuso. Tradicionalmente enero no es un buen mes para el empleo debido a la estacionalidad. Los datos de este mes son negativos pero no distan mucho de las cifras de 2020 a pesar de la pandemia. Lo que sí aumenta es el número de demandantes de empleo, 300 más, debido a los trabajadores que están en ERTE. Este año si hacemos la comparativa con el dato interanual pues vemos que no hay muchas diferencias excepto en una, que es en las personas de demandantes de empleo, que sí es cierto de que hay 300 personas más en enero de este año que en enero del 2020 y eso creemos casi con toda seguridad que es el motivo de aquellas personas que están todavía en un ERTE. Respecto al resto de datos pues la verdad es que las diferencias no son muy grandes. Este mes en concreto comparándolo con el mes anterior vemos cosa distinta que el mes pasado, que todos los datos de todos los sectores eran negativos, pues este mes de enero vemos que no es así. Tenemos que, por ejemplo, servicios, o sea, industria baja al paro, en construcción también baja y en el dato de personas sin empleo anterior también baja. Suben sin encambio pues en agricultura y en servicios, que servicios es comprensible por el tema de que estar ahora en fase 3 y lo que ha supuesto pues que más demandantes de empleo haya en cuanto al tema de restauración y hostelería. Los mejores datos los encontramos en Industria con 23 trabajadores contratados más respecto al mes de diciembre, un sector que se caracteriza por su estabilidad. Ahora mismo ese es un dato positivo al que Industria pues baje el dato de desempleados porque es cierto lo que estás comentando, por ejemplo, agricultura pues es un sector mucho más de trabajo eventual, pero Industria no. Entonces pues todo aquel trabajo que se vaya creando en Industria a la larga pues es más beneficioso para los trabajadores que están en ese sector en concreto. Lo más sorprendente lo encontramos en el sector servicios, el más perjudicado por las medidas restrictivas pero donde hay 14 empleos más que en el año pasado sin pandemia. Estábamos pues bueno atravesando en enero pues también unos datos pues que no se dan con la realidad en ese momento, ¿no? Entonces ahí pues bueno entendemos de que hay principalmente todo lo que venimos arrastrando desde que tenemos la pandemia, los grandes perjudicados en este sector pues son los pequeños comercios, son los bares, son los restaurantes, son los hoteles. En eso se ve que independientemente de ese dato que es cierto creo que tú comentas que solamente hay 14 personas más comparado con el año pasado pero también en aquellas circunstancias del año pasado pues fueron de otro tipo porque vamos, no recuerdo exactamente ahora mismo pero bueno ese motivo, pero prácticamente todo lo que venimos arrastrando es el tema de hostelería y restauración. El paro femenino es preocupante, supone el 66,5% del total. Tres de cada cuatro parados son mujeres. Si tenemos en cuenta y queremos hacer una radiografía en cuanto a género pues veríamos de que el rostro de una mujer de más de 40 años es la fotografía que tendrían los desempleados porque prácticamente en la comarca de Yim es de cada cuatro trabajadores que están en desempleo tres son mujeres. Es una brecha de género que hay que ir solucionando y yo creo que bueno que se están aplicando sobre todo en los convenios que no lo tienen planes de igualdad para que cada vez sea la contratación más en mujeres que en hombres, haciendo una discriminación positiva. Esos son muchos convenios que estamos negociando si se está haciendo precisamente pues para paliar eso porque no es un problema solamente de la comarca de Yim es un problema provincial, es un problema regional y es un problema nacional. Desde el Sindicato de Comisiones Obreras piensan que para revertir la situación del desempleo lo primero es salir de la pandemia. Que yo soy en cierto modo un poco optimista en el sentido de que yo creo que de cara al verano pues podremos ir ya recuperando mucho empleo. La Semana Santa prácticamente se da por perdida entonces yo creo que a partir del mes de junio quizás si vayamos a tener pues una serie de datos mucho más positivos y yo creo que cuando arranque y esto se vaya un poco normalizando aunque no se va a normalizar del todo, yo creo que vamos a tener un repunte importante de actividad. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular analizan los datos del desempleo y el Grupo Municipal y Nuevas Generaciones denuncian la situación del empleo juvenil con una tasa del 40%, algo que califican de drama social. Esta cifra no es mucho más aventadora. 3.511 egineros no tienen un empleo, 46 personas más que en el mes de diciembre de 2020 lo que supone una tasa de paro aproximadamente del 25% en nuestro municipio. A este drama social se le une otro, en el que somos por desgracia líderes en la Unión Europea que es el desempleo juvenil. España tiene una tasa de paro juvenil de más del 40%, de más del 40%. Más del 40% de nuestros jóvenes no tienen un empleo. Tenemos una tasa de paro 20 puntos por encima de la Unión Europea. Reprochan al Ayuntamiento de Egin que actúe y piden líneas de ayuda para la juventud eginera. De 3.511 desempleados, 96 son menores de 20 años. 232 tienen entre 20 y 24 años. Y 359 tienen entre 29 y 40 años. Lo que supone que 387 desempleados de Egin tienen menos de 30 años. Y con estos datos, ¿alguien piensa que el Ayuntamiento de Egin no debe hacer algo al respecto? Desde luego que todos pensamos que algo se debe hacer al respecto. Igual que el Ayuntamiento de Egin tiene planes de empleo para paliar las dificultades laborales que puede haber en nuestro municipio, desde el Grupo Municipal del Partido Popular y también, siendo la voz de los jóvenes, creemos que el Ayuntamiento debería plantearse posibles líneas de ayuda a jóvenes desempleados. El Grupo Municipal del Partido Popular propone un programa local para facilitar la entrada al mundo laboral de los jóvenes. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular estamos trabajando en la elaboración de una moción para paliar los efectos del paro juvenil en nuestro municipio que trata sobre la implantación de un programa local de formación en prácticas en empresas de nuestro municipio. Este programa local de formación lo podemos ver en ciudades de nuestro entorno, como por ejemplo en Almanza, y tiene como objetivo facilitar la incorporación al mercado laboral de jóvenes desempleados que estén en posesión o bien de un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes o simplemente el certificado de profesionalidad de nivel 3 o superior. Explican que sería una beca municipal encaminada a incorporar a jóvenes desempleados a empresas de la localidad sirviendo el Ayuntamiento de Enlace. ¿Qué proporcionaría este programa? Bueno, pues de esta manera los jóvenes de nuestra ciudad tendrían un primer acercamiento al mundo laboral y facilitaría también a las empresas la posibilidad de completar su nivel de recursos humanos. Por lo tanto, se trata simplemente de que el Ayuntamiento dé una beca a jóvenes desempleados de nuestra ciudad. ¿Y qué haría el Ayuntamiento? Bueno, pues actuaría de enlace entre los jóvenes desempleados y las empresas de nuestro municipio. Pretenden presentar esta propuesta como moción en el Pleno Ordinario del mes de febrero. Como he dicho, estamos trabajando en la elaboración de esta moción que lo más seguro y lo que queremos es que se presente para el Pleno de este mes. La concejal del Grupo Municipal Popular de Egin, Miriam García, manda un mensaje de esperanza a los jóvenes en situación de desempleo. Yo desde aquí quiero lanzar hoy un mensaje de esperanza a los jóvenes egineros que no encuentran un empleo. Que desde el Partido Popular estamos trabajando para eliminar este problema que tiene nuestra juventud eginera, pero no solo la eginera, sino también en todo nuestro país. Yo creo que es importante que tengamos claro lo que necesitan los jóvenes, que necesitan autonomía personal, un empleo, esperanza, nada de utopía, que esto lo tenemos mucho en todos los gobiernos socialistas, tanto en la nación como en la región y también aquí en el gobierno de este ayuntamiento. Y también superar el infierno fiscal que está comprometiendo nuestro futuro. Y yo quiero que los jóvenes egineros sepan que desde aquí, desde el Partido Popular vamos a trabajar por superar todas esas barreras. El Ayuntamiento de Yin instalará alrededor de 300 señales informativas en los principales puntos de interés turístico de Yin y Pedanías. Estas señales serán indicadoras con planos y con itinerarios. Dentro del programa de señalización turística se instalarán señales informativas en los lugares de interés turístico gracias a una subvención del gobierno regional de 24.000 euros. Es parte del proyecto de mejora de accesibilidad que también mejoró el paso al abrigo grande. Pues van a empezar ya en los próximos días a colocar esas señales. Se ha demorado un poco más de la cuenta porque hemos ido ampliando el proyecto y luego también porque este proyecto no tenemos que olvidar que forma parte de un proyecto global también de accesibilidad, como sabéis, con las obras del acceso al abrigo grande de Minateda, de mejora del acceso al abrigo grande de Minateda. Entonces, pues hubo que demorarlo precisamente porque en principio esa accesibilidad iba para aquí, para el casco antiguo. Al final el proyecto no pudo ser y pudimos desviar el dinero a Minateda, que creo que ha quedado una obra bastante bien y aparte era necesario para acercar un poco más si cabe a la gente el patrimonio de la humanidad y también dotar de infraestructura a uno de nuestros recursos principales. Una vez que esta obra se pudo licitar y se pudo ejecutar, pues con el resto de la documentación ya se ha gestionado el proyecto de la señalización. Pero es un proyecto conjunto que se lleva dentro de la plataforma de inversión territorial para el desarrollo, cofinanciada por los fondos FEDER en 80%, entonces, pues para nosotros ha supuesto un gasto mínimo. Otra parte es la señalización de todo el municipio, la señalización tanto turística como direccional, que, como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, se adjudicó el otro día porque se abrieron los pliegos de condiciones y se adjudicó la semana pasada. Hubo unas reclamaciones, pero ya se han resuelto y ya podemos decir que la obra está adjudicada, que es una empresa llinera, que eso también era importante. Y aunque los procesos de licitación pueden ser cualquiera, pues es una suerte que al final la adjudicación haya recaído de una empresa de llin, porque precisamente el adjudicatario ya nos ha llamado para que empecemos a verlo conjuntamente y es una forma más fácil de actuar cuando tenemos tan cercano el adjudicatario. Y va a suponer un punto de inflexión y una, digamos, se va a lucir exponencialmente. La verdad es que me parece que creo que va a cambiar mucho la realidad de llin desde el punto de vista turístico a partir de ahora. Supondrá una mejora en la visibilidad de los recursos turísticos más buscados de la localidad por los visitantes y un mejor acceso a la información. A nivel de imagen cambia totalmente una localidad con una infraestructura moderna y también integrada. Integrada a todos los niveles. Dentro del casco antiguo, como sabéis, parte del conjunto histórico que nosotros conocemos está protegido como bien de interés cultural, así como algunos de sus principales edificios, como puede ser la iglesia de Asunción, el Rosario. Entonces contar con esta infraestructura que nos va a ayudar a conocerla porque los tótems interpretativos llevarán unas explicaciones sobre el interior, la época de fundación, también imágenes del interior, porque es posible que un turista pueda llegar a la ciudad en un momento en que las horas no sean las horas de visita, pero por lo menos que se lleve una buena impresión, que pueda conocer ese recurso. Aparte de esos tótems, también van a estar adaptados a todo tipo de turismo. Por medio de la tecnología será más accesible gracias a esta nueva señalización. Pues van a ser lo más accesible posible dentro de las características de nuestro casco antiguo, que como todos sabéis, pues está sobre cerros, entonces esas inclinaciones dificultan un poco la accesibilidad, pero sí que va a llevar unos códigos QR para personas invidentes y para personas con dificultades también para lectura fácil. Y luego, pues en las zonas donde el tótem no sea del todo accesible porque hay algún escalón, se va a colocar una placa exterior para que una persona en silla de ruedas pueda acercar su teléfono móvil y con una aplicación que todos los móviles tienen hoy, cualquier smartphone puede leer ese QR, pueda conocer el recurso. Entonces, pues esa señalización interpretativa creo que va a suponer un punto de inflexión a la hora de conocer y de interpretar, tanto para los viajeros como también para el propio Eginero. Se instalarán 180 paneles informativos, 63 señales direccionales y 21 tótems. La mayoría serán en el casco histórico, pero también en lugares como el Castillo de Iso, las pinturas rupestres de Minateda o en la pedanía de Cañada de Agra, declarada de Bien de Interés Cultural. También en puntos de interés como el Ayuntamiento. Pues vamos a señalizar puntos, como te comentaba antes, estos edificios que están protegidos como Bien de Interés Cultural, pero luego también vamos a señalizar espacios que pueden suponer un mirador, como por ejemplo el Mirador del Cerro Barbudo, el Mirador del Castillo, que aparte de ser castillo y de interpretarse el recurso con una reconstrucción y con una serie de imágenes y explicaciones, también se entiende como un mirador, porque en muchas ciudades que conocemos surge esta figura y nosotros no íbamos a ser menos y tenemos dentro de nuestras rutas varios miradores. Luego también la señalización direccional también se va a modificar, puesto que es necesario e imperioso unificar y tener un único criterio y también la imagen de Jean creo que se verá modificada y modernizada. Desde todas las entradas a la ciudad se van a colocar unos tótems, perdón, son los postes de toda la vida con las señales que nos indican, sobre todo el casco antiguo y el principal núcleo de la ciudad donde se encuentra la administración local, el ayuntamiento y demás, el museo y el punto de información Infotour y luego también los principales elementos como un centro de salud, la guardia civil, la policía, pero lo que queremos es unificar todo en esa señalización sin que haya publicidad y eliminar estas señales anticuadas y viejas que en muchos casos muestran una decadencia que no es propia de una ciudad moderna y contemporánea como es Egin. Los próximos días se empezará a trabajar y veréis el movimiento de ir poniendo todos los tótems y el cambio de las señales direccionales de todo el municipio, no solo de Jean y del casco histórico que fundamentalmente es donde más señalización hay, más tótems informativos, sino de todas las pedanías y de todos los puntos de interés del municipio, desde la Plaza de Toros a la Villa Romana, todo lo que hay en la hospedanía, es decir, que tenemos bienes de interés cultural, que tenemos Semanas Santas de interés regional, que tenemos monumentos arqueológicos que bien no son bienes de interés cultural en sí mismos, pero que como castillos o torres que son, están incluidos dentro del catálogo de todos los bienes protegidos, como en la Torre de Iso, o algunas cosas que no tienen una protección, pero que vamos a trabajar en que tengan una protección, como son los danzantes, y también van a estar incluidos en esos tótems informativos que van a estar en todo el municipio. Eso lo iréis viendo que se irá poniendo en los próximos días. El Grupo Municipal del Partido Popular trabaja para la creación de un plan de vivienda que sirva para mejorar el desplazamiento de las pedanías y barrios. Una moción que se quedó sobre la mesa en el pasado pleno, pendiente de la creación de una comisión para estudiar su ejecución. En el pleno de enero, el Grupo Municipal del Partido Popular presentó una moción donde se solicitaba la puesta en funcionamiento como alojamientos de turismo rural de cuatro casas de titularidad municipal que se encuentran en Cañada de Abla. Y también la línea del fomento de la vida en nuestras pedanías, porque tenemos una permanente vida centrada en el casco histórico y en el centro urbano de Llin, pero nuestras pedanías son las grandes olvidadas. No hay que olvidar que los presupuestos del año pasado 2020 fueron las grandes olvidadas también y nosotros queríamos poner el foco en ellas. ¿Cómo podemos poner el foco? Pues una de las iniciativas que teníamos era ver que en el inventario de inmuebles que son de propiedad municipal teníamos muchas de esos inmuebles sin utilizar desde hacía muchos años y pensamos que una idea inicial buena podría ser el fomentar el turismo rural. Eso iría complementando a la petición que hicimos también en el pleno en pro de que se arreglara el camping de Cañada de Agra y nos centramos en esa pedanía en concreto porque estamos hablando de un bien de interés cultural y porque estamos hablando de un entorno que desde este pivot puedes acudir a todos los lugares de interés que tenemos a nivel turístico en nuestro municipio. En el año 2000, dos de estas cuatro casas se rehabilitaron y dotaron de mobiliario. Sabemos del antecedente que ya José María Barcina tuvo la idea al final de su último mandato de fomentar ya este tipo de casas rurales de iniciativa municipal y en esa línea queríamos rescatar esa propuesta y esa línea para que primero esas casas fueran ocupadas y que tuvieran un uso y que revirtiera en la vida social y económica de cada una de nuestras pedanías. Queríamos que surgiera como una experiencia piloto en la pedanía de Cañada de Agra pero una vez que se fue desarrollando esta propuesta de moción a la vez que la presentamos tuvimos el acierto de que el Partido Socialista la acogió con buena postura y añadió que esos fines más que para turismo rural que pudiera tener sus controvertidas gestiones podía ser más bien enfocada para que fuera una batería de inmuebles que se pusieran en la mesa y en oferta para que los ciudadanos pudieran adquirirlos y así adquirir la propiedad de estos inmuebles que llevan muchos años sin uso. El objetivo principal de la moción es dar uso a inmuebles del ayuntamiento como una medida contra el despoblamiento ya sea para alojamientos rurales o iniciativas empresariales o también fomentar asentamientos de población. Pues el objetivo vimos que se centraba más y que al final no dejaba de ser lo que nosotros el Partido Popular pretendíamos. Si bien tuvimos la iniciativa inicial hemos tenido la humildad y la capacidad de trabajar en equipo con el Partido Socialista para que se cree en definitiva una mesa, una comisión en la que se centren las bases para que los bienes inmuebles tanto de estas pedanías como del casco histórico que tenemos en Egin por fin tuvieran un uso y cumplen varios objetivos. Fomentamos la vida social y económica de estos entornos, de estos barrios y de estas pedanías. Conseguimos que estos inmuebles queden en ruina como muchos de ellos están viendo muchos cuando paseamos y vemos estos inmuebles que están cayéndose y que están en deterioro y al final creemos que puede ser una iniciativa que vuelva y se centre en estos sitios donde la despoblación está siendo protagonista. Esperamos que el desarrollo se lleve a cabo de forma fluida. Los populares trabajan para que se cumpla el compromiso de la creación de esta comisión. Al final las mociones que se están quedando en la mesa es un motivo para que se queden un poco en el olvido. Nosotros ahora el objetivo lo pondremos en que haya fluidez y que las cláusulas y las pautas para que esas casas se ocupen no lo sean por personal que quiera especular en ellas o que no las vaya a utilizar realmente. Entonces abogaremos para que dentro de esas cláusulas se comprometa a que el que la quiera a que la utilice a que la reforme con un tiempo a que sea su primera o tenga una explotación visible en ella y que realmente cumpla los objetivos que nosotros pretendemos. Que no es otro que se fomente la vida económica y social en nuestras pedanías y que el casco histórico deje de tener casas de propiedad municipal sin ningún uso y en el peor de los casos en ruina. De propiedad municipal hay bienes inmobiliarios sin uso no solo en la pedanía de Cañada de Agra sino en el resto y también dentro del casco urbano. La experiencia piloto queríamos que funcionara en esta pedanía como bien hemos dicho que es bien de interés cultural que es un entorno envidiable que podría ser una experiencia piloto si bien existen muchísimos inmuebles más que son objeto de o susceptibles de poder entrar en esta batería de entrar en la comisión y ofrecer para que sean ocupadas para que sean adquiridas. En torno de las pedanías sobre todo las que pertenecen a la colonización sabemos que hay casas que antes eran utilizadas por funcionarios y que ahora están en desuso y inmuebles que están olvidados porque el mismo Partido Socialista el Partido de Gobierno reconocía que era una cosa que tenía en olvido y que no había una inquietud por ellas porque hemos sido nosotros el Partido Popular quien las ha puesto y las ha sacado a la luz y bueno, nos alegramos de ello porque al final a tu pregunta estamos hablando de una serie de inmuebles que la gente de Llin puede ver y visitar en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Llin que el catálogo de inmuebles que son de propiedad municipal tanto en el casco urbano de Llin centrándonos en el casco histórico hay una cantidad alta y en pedanías tenemos también una serie de bienes inmuebles en los cascos urbanos que pueden ser obvíces de gente que esté interesada. Gracias a las redes sociales y a los comentarios que ustedes nos dejan en ellas ya sea en Instagram Facebook o Twitter les trasladamos al concejal popular las dudas que nos han planteado con esta noticia. Nos preguntan en nuestras redes sociales Silvia Torres dice que ese dinero que donde se revertiría y sobre todo le preocupa si se quedaría en la pedanía. Pues al final nosotros sí que ya hemos conseguido que si no en el presupuesto del año 2020 en el 2021 se contara mucho más con la parte que toca a pedanías una partida directa hemos conocido que el casco histórico también tiene presupuesto propio para que tengan actuaciones durante el 2021 y ese dinero que revirtiera pues por supuesto las pedanías tienen muchas necesidades pero ya os digo que a través de palabras de nuestro presidente de Manuel Serena nosotros siempre fomentaremos que se mejore la calidad de nuestros dineros con un EGIN más limpio con un EGIN más seguro con un EGIN más vistoso y sobre todo con medidas que vayan con un EGIN más próspero de cara a los emprendedores de cara a las líneas que tengan que ver con fomentar las ayudas a nuestros autónomos y a nuestros trabajadores. ¿Pepe Requena también quiere saber el uso que tienen esas viviendas que se rehabilitaron en el año 2000? Pues a Pepe Requena y a todos los dineros decirle que ese uso es cero ese uso es nulo hay que decir que el gobierno ni se acordaba ni tenía por asomo en su mente el hacer algo con estas viviendas que no tienen ni uso y que en el mejor de los casos aún conservan la estructura en buenas condiciones pero en el peor de los casos son casas que están siendo ocupadas ilegalmente que están siendo foco también de problemas para los vecinos por salubridad y por supuestamente personas que se cuelan en ellas y hasta el extremo de llegar a ser ruina y que se convierten en solares. Entonces pensamos que hay personas interesadas en revitalizar esos inmuebles hay asociaciones que también podrían hacerlo no lo cerraremos a particulares creemos que el mundo asociativo también tiene cabida en pedanías y en nuestro casco antiguo y el mundo empresarial también si hubiera una actividad para explotar esos inmuebles y fuera compatible dentro del plan de ordenación municipal que hoy en día tenemos vigente estamos ilusionados de que así pueda ser de que por fin tenga un uso y ayer se celebró dentro de las posibilidades de la crisis sanitaria la fiesta de la candelaria en allí hoy día de la candelaria ha tenido lugar en el santuario del rosario los actos que hemos programado para este año debido a la pandemia pues no se ha podido celebrar como viene siendo habitual en años anteriores y este año pues como digo ha sido distinto hemos abierto el santuario a las cuatro de la tarde para que las personas que quisieran venir a ver a la virgen o los padres que quieran presentar a sus hijos como se viene haciendo siempre pues pudieran venir sin el agobio de juntarnos aquí más personas de las que podemos estar la fiesta de la purificación de María conocida popularmente como la candelaria ha sido una de las festividades que durante varios siglos viene celebrando la cofradía del rosario este año desde la cofradía han notado la ausencia de la presentación de los niños por su emotividad este año nos ha faltado el momento de la presentación de los niños en la eucaristía un momento que para nosotros es muy bonito a pesar de que hay niños que lloran que los que andan corren y hay un poco de revuelo pero bueno para nosotros nos llena de ilusión y de satisfacción pero a pesar de todo pues desde las cuatro que hemos abierto ha estado viniendo gente y han sido muchas las madres y padres que han venido a traer a sus hijos a presentárselos a la virgen esperemos que el año que viene podamos volver a hacerlo de la manera habitual tampoco se ha realizado el tradicional sorteo de la tortada de la candelaria gracias a las redes sociales se ha sorteado una tarta entre los seguidores de la página a través de una aplicación informática que ha elegido a la persona agraciada de manera aleatoria tampoco hacemos este año el sorteo de la tradicional tortada de la candelaria pues en lugar de eso pues hemos hecho a través de la página de Facebook vamos a hacer un sorteo con todos los seguidores de la página se va a sortear una tarta el plazo termina esta noche y la entrega de la tarta la haremos el próximo sábado al finalizar la Eucaristía que tiene lugar a las seis de la tarde la graciada con la tortada de la candelaria ha sido Yolanda Fernández Moreno desde aquí le mandamos nuestra enhorabuena la entrega se llevará a cabo el próximo día 6 de febrero en el Santuario del Rosario una vez finalizada la misa la persona ganadora de esta tarta la invitamos que venga el próximo sábado donde le haremos entrega al finalizar la Eucaristía de las seis de la tarde Y vamos a conocer la información meteorológica gracias a la Agencia Estatal de Meteorología para el tiempo que hará las próximas horas de mañana jueves Buenas noches tendremos mañana cielos nubosos en Albacete con predominio de nubes medias y altas disminuyendo por la tarde a cielos con intervalos nubosos las mínimas van a permanecer sin cambios las máximas subirán tendremos 21 grados en Ellinto Barra y Ontur también en Albatana 20 grados en Fuente Álamo y 19 grados en Albacete es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y hasta aquí las noticias más relevantes del día de hoy más información mañana como siempre a las 9 y media aquí en su casa en Televisión y muchas gracias por su atención y que sean felices